vamos a pedir que colaboren en las preguntas y respuestas porque vamos a comenzar con mesas ya más temáticas que ya no van a discutir desde otro punto de vista las contribuciones de nuestra querida maestra Clara y pues justamente si queremos que haya un poquito que podamos tener el debate, hay tantos expertos y tantas expertas en arte del periodo virreinal que sería fabuloso que podamos pues en esta fiesta también usarla para continuar con esas maravillosas redes que tanto y también tejió nuestra querida Clara yo, bueno, esa es la primera aclaración después les voy a decir que, bueno Steven viene de la mesa anterior pero esta mesa se llama visiones globales y giros metodológicos y pensamos que, bueno, se podía incluir después de tantos cambios en este día que lo podíamos incluir en esta mesa y, bueno, yo no voy a desaprovechar la oportunidad de tener este micrófono para decir unas palabras sobre Clara porque para mí también ha sido una persona muy importante fue mi maestra y no solo fue mi maestra yo recuerdo, hoy me puse a pensar que la primera vez que vi a Clara era así en el universo, era yo una joven restauradora con un pincel en la mano y Clara entró al taller de caballete y nos estaba iluminando sobre las imágenes que estábamos viendo venían un grupo de, era la muy joven también Ana Garduño que invitaba a grupos de profesores del Instituto de Investigaciones Estéticas y, bueno, yo cuando me iba a imaginar que iba a acabar trabajando codo a codo y que iba a tener, pues, el enorme privilegio por ejemplo, de trabajar, hacer algunas travesuras como decíamos hace rato como trabajar el libro de grabados de la Biblioteca Nacional o también tener la enorme fortuna o sea, realmente no sé, pero a lo mejor es un mal de los historiadores del arte pero para mí no hay ningún otro momento más feliz que el de observar un objeto artístico con otra mirada que nos permite, pues sí encontrar otras cosas que nosotros no podemos ver entonces compartir la mirada de Clara Bargellini pues es un enorme privilegio en ese sentido, ya para finalizar mi agradecimiento a Clara debo de decir que, bueno un aspecto que también es remarcable de la contribución de Clara a la historia del arte que para mí fue esencial y que gracias a su generosidad pude, pues, integrarlo también en mi tesis de doctorado es el estudio que hizo del viaje de Rivera por Italia que me permitió, además ella me ayudó a elaborar un viaje que yo hice también con su guía ¿no? que fue muy interesante porque, pues, sí fue como también hacer esta tour ¿no? de italiana con, pues, gracias a una experta en arte del renacimiento y desde la mirada de Clara y también leyendo el otro libro maravilloso sobre Carlos el viaje de Carlos Pellicer a Italia que es un libro bellísimo se los recomiendo a todos que los lean y bueno gracias Clara por todo gracias por por tus textos gracias por por tu generosidad y bueno vamos a dar comienzo a esta mesa después de estas palabras y voy a presentar a Stephen Stephen Hackel nació en California y se licenció en la Universidad de Stanford ganó su doctorado en la Universidad de Cornell e hizo una especialización en América y el el oeste americano en de 1994 a 1996 fue postdoctorante en el Institute of Early American History and Culture in Williamsburg Virginia enseñó bueno dio clases en Oregon State University de 1996 a 2007 y se unió al al campus bueno a la facultad en el otoño de 2007 dentro del largo campo de la historia americana sus investigaciones especializan en las fronteras españolas y las misiones californianas está especialmente interesado en las respuestas nativas al colonialismo en los efectos de los de las enfermedades durante los encuentros coloniales y también en nuevas maneras de visualizar estos procesos a través de la historia digital sus publicaciones incluyen Children of Coyote Missionaries of San Francis Indian Spanish Relations in Colonial California 1769 1850 Father Junípero Serra California's Founding Father Hill and Wang bueno es la editorial no lo voy a decir y muchos ensayos sobre la California nativa y libros de texto sobre la historia americana y dos volúmenes sobre California temprana early California pero bueno es la época colonial exacto el virreinato en California podríamos decir es que en español es un poco raro la California temprana suena un poco raro pero supongo que también funciona perdón estoy traduciendo entonces dice es el editor general de Early California Population Project y es el director del Early California Cultural Atlas y el The Pobladores Project A Database of Early California Families and Communities es co-coordinador del USC Huntington Early Modern Studies Institute Seminar on the Spanish Borderlands está escribiendo una historia de la población de la de justo de estos periodos muy tempranos de California de 1850 con un énfasis en la migración a la región durante el periodo colonial y el colapso simultáneo de la población nativa con el rápido crecimiento de las familias California desarrollos que no pueden separarse unos de otros pues le agradecemos enormemente a Stephen Hackel que nos va a presentar Telling the Full Story The Restoration of Mission San Gabriel and the Preservation of Its Material Culture Gracias Muchas gracias Buenas tardes y gracias por su amable introducción Gracias Hola Buenas tardes y gracias por su amable introducción Inspirándome en Bad Bunny venido Antonio Martínez Ocasio Voy a empezar en español Continuar en inglés y contestar sus preguntas en español o español Es un gran placer estar con hoy con ustedes en este maravilloso lugar rodeado de tantas figuras ilustres de la historia del arte nuevo hispano Y por supuesto qué gran ocasión tenemos hoy honrar a una de nuestras grandes colegas y líderes profesionales la profesora Clara Bargelini Supongo que muchos de ustedes conocen a Clara desde hace más tiempo que yo pero al revisar mi propia correspondencia con ella puedo ver que el primer email que intercambiamos fue en 2011 cuando estaba preparando una exposición en la biblioteca Huntington que requería préstamos internacionales El tema era el padre Juli Procera y su vida su época época y el arte en las misiones de California Alta California Sarah como probablemente sabrán es el controvertido y recentemente canonizado padre franciscano que impulsó el establecimiento de una serie de 21 misiones en lo que entonces era la Alta California veo en mi correspondencia archivada que a las pocas semanas de nuestros primeros correos electrónicos Clara me había puesto en contacto directo con los directores del INA INBA con Oculta Munal y el Museo Franz Mayer así como el representante en el consulado de Estados Unidos a cargo de los asuntos culturales en los Estados Unidos en México todo esto lo hizo con tanta generosidad y buen humor que cuando estuve en la Ciudad de México en octubre de 2011 pensé en llevarla a cenar para agradecerla su atención y su ayuda ella sugirió el restaurante y al final le comenté que el servicio era tan extraordinario como la comida fue solo en ese momento que supe que su hija dirigía el restaurante comparto esta pequeña anécdota porque capta una sensación de generosidad silenciosa que parece central en la vida y obra de Clara poco después de esa escena tan agradable salí de la Ciudad de México bien alimentado y confiado en que con la ayuda de Clara nuestra exposición sería un éxito y así fue la exposición contó con casi dos sesenta objetos de los cuales un número importante fueron prestados por instituciones mexicanas y duró cuatro meses en el otoño de 2013 todo esto no habría sido posible sin Clara más allá de ayudarme a facilitar piezas de arte prestadas desde México en apoyo en la exposición de la biblioteca Huntington Clara allanó el camino de nuestra exposición con su propia ponencia magistral el arte en las misiones del norte de Nueva España la exhibición no sólo reunió obras olvidadas del septentrion nuevo hispano sino que además produjo un católogo inigualable que documentó la riqueza de la producción artística creada por las misiones en el norte de Nueva España en cierto sentido este volumen con su católogo de la exposición significados ensayos y hermosas ilustraciones creó y contribuyó a todo un campo académico de igual y duradoura importancia la exposición fue más allá de la recuperación física de decenas de obras de las misiones del norte ya que el proyecto también contempló la restauración de casi 70 importantes obras de arte en los diversos talleres de Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía se restauraron otras 50 obras en San Ildefonso donde se instaló un talle precisamente para tal fin por eso cuando me propuse restaurar y comiciar la colección de la misión de San Gabriel en Los Ángeles todo esto seguía en mi mente recorrí otra vez a Clara quien me guió hasta Elsa Arroyo y le agradezco a ambas por la invitación para estar hoy entre ustedes confieso confieso que me siento un poco ajeno a la disciplina porque me tengo formación como historiador en mi campo y mi campo es la colonización española en el norte de la nueva España específicamente California la alta California el arte sin embargo es central en el entorno construido de las misiones del norte y aunque mi trabajo se centra en las vidas de los indígenas en las misiones el arte en ellas siempre ha sido de gran importancia para mí at this point so that I can speak more fluently and easily I'm going to switch over to English so I hope that's okay and I hope my Spanish hasn't been too painful for you thank you very much so in the summer of 1769 I think as many of you know Spain fearing that another European power might colonize California Spain began to settle the region that is now alta California the Spanish method of colonization was very well known was tried and true in the northern borderlands and that was to rely on soldiers to establish military garrisons and friars to found missions in 1769 it was the Franciscan order that was selected to attempt to convert indigenous Californians to Catholicism and these missionaries relied upon soldiers for protection against natives who saw them as a threat to their autonomy and independence in 1771 Franciscan missionaries from the colegio just a map of the regions from which the Franciscans came throughout the California from the Collegio San Fernando here in Mexico City then through Baja California and up to Alta California in 1771 Franciscan missionaries from the Collegio here founded Mission San Gabriel in the land of the people known as the Gabriolino or the Keech when the Padres arrived in the region there were roughly 5,000 indigenous people in the Los Angeles basin and with colonization of course their numbers declined and the mission itself peaked in the 1830s at around I'm sorry in the 18-teens at around 1700 neophytes and by the early 1830s it had dropped to around a thousand today Mission San Gabriel is one of the most important historical sites in the second largest city of the United States but it has been neglected for 250 years it wasn't just the site of enormous Franciscan evangelical activity and an enormous amount of Spanish colonial art but it was the jumping off point or the starting point for the establishment of Los Angeles in 1781 the earliest known oil painting of a California mission is this scene of Catholic faith pastoral life and native culture at Mission San Gabriel in 1832 by the German naturalist Ferdinand Depe it shows a blending of cultures and peoples natives work with horses and oxen and interact with soldiers and settlers to the right at the bottom a native family is gathered outside their willow framed dome house in front of the church if you look carefully Franciscans and natives participate in a celebratory procession most likely a Corpus Christi procession and in the distance in the back are the adobe structures with red tile roofs and the church of course as it looked just before the mission was closed by the Mexican government in 1834 fast forward two centuries and this is what the mission looked like in the early hours of July 11th 2020 after an arsonist ignited a fire in the choir loft of the mission the choir loft the entrance to the choir loft is the staircase the blaze consumed the church charring the interior and destroying the roof images of flames were broadcast around the world and certainly captured a lot of attention especially in a summer of protest after the murder of George Floyd in which Junipero Serra was roundly criticized as being a cruel colonizer and a symbol of Spanish colonization the fire however horrific it was in some ways was like the flood in Florence it was an incredible opportunity to reinvent the museum and to reinterpret its historic collection and the fruits of that enterprise are what I'd like to share with you today but I also would like to acknowledge that the art that I'm going to share with you while of really extraordinary beauty can be problematic in the sense that the overall story we're telling is one of a difficult change certainly for native people at the mission so one can just ask the question can you tell a difficult story with beautiful objects the mission has always well has had a museum for most of its life it was formalized in 1913 and you can see on the left what the mission museum looked like in 1913 and if you look on the right side of the screen you can see that it hadn't really changed much that last picture was taken in 2020 just before the fire the native americans who had lived at the mission were hardly shown at all except as representatives of a doomed race you can see the spanish colonial art was pretty much covering every square inch of the walls vestments were displayed in cases and there was really no curatorial there was no curation really it was simply a clutter in the wake of the fire as curator of the collections I sought to create an exhibition anchored in the material objects of the collection as well as the views of the catholic church and the natives who lived who live in the area today who descend from people who were at the mission in the late 1700s and the early 1800s this was our greatest challenge how to build a shared narrative among peoples and institutions who hold very different understandings of the past who don't trust one another and who want to use the past to shape different visions of the present I should say here that the curation protection and interpretation of the California missions exist in a world apart from Mexico and in this regard the comparisons are not flattering to California or the United States as I think many of you know or maybe you don't in California we have no national or state organization that oversees the cultural patrimony of our history or our missions we have no institutionalized professional practices in the missions that govern the conservation of the restoration and conservation of material objects and because of our laws and our traditions that separate church and state it's nearly impossible to garner public funds to protect and oversee the missions thus historically the interpretation and preservation of California missions there 21 has been one long story of neglect typically the missions have been curated by very dedicated local volunteers but there hasn't been a professional practice in most of the missions the conversations that allowed us to reach an agreement to present an exhibition that acknowledged the corporal punishment of natives was central to the Franciscan program the diseases in fact did undermine native health in the missions that natives often rebelled against Franciscan authority those were long and difficult conversations and they were funded by a special grant that I received through my university from the National Trust for Historic Preservation which received a special grant from the National Endowment for Humanities really in the wake of the murder of George Floyd in which there was a tremendous moment to be over that encouraged local institutions to look at their own presentation of their histories and to ask local museums to rethink their collections in their display the goal of these grants was to allow historians to help institutions to move forward to a more factual and equitable telling of their past with this grant and I should say that I had a lot of help writing it and Clara was certainly instrumental as of course was Elsa with this grant we were able to hire a series of professional consultants to help us study the collection at the mission we hired Elsa to work on the altarpiece Eve Chavez who's an art historian who's Gabrielino to look at the paintings Holly Moore who is a conservator is a conservative the Huntington library looked at our books and we worked with Maya Stanfield Mozzie to understand our textiles and we had an expert working on native baskets also what I want to do in the time that remains is to share with you some of the highlights of the newly restored and newly interpreted collection this is the new interior of the galleries which are quite different obviously than they were in the past our first task was to create an inventory and a collection management system for the mission's holdings this must sound incredibly obvious to you all but truthfully one has to start somewhere and that's where we had to begin to create an interpretation that was anchored not in Franciscan myth but actually in the material objects in the mission again the blessing of the fire was that it forced us to bring together to an off-site facility the collection that had been dispersed through all the corners of the mission itself what we found was in some ways astonishing remember there are 21 missions this is just one of them 23 native baskets 158 books all 1840 or earlier candlesticks chasubles crucifixes obviously many sculptures and 125 paintings some in decent condition others truly um within a touch or two of disintegrating most of these treasures have been stored in the mission's attic or displayed in ways that render them nearly invisible here are a few highlights of what we uncovered this is antonio de torres uh san jose con el niño jesus as you know antonio de torres was a well-known artist in late 17th and 18th century in new spain who painted religious scenes for the franciscans torres paid particular attention to depicting the christ child and his adoptive father san jose stressing their importance to the catholic church we think the tender way in which san jose here holds the christ child demonstrates an ideal paternal behavior that the missionaries would have emphasized to the newly baptized it goes without saying that san jose was a central figure a central image in the franciscan evangelical program at mission san gabriel there were 7 000 natives baptized at the mission not all half men half women and one in seven was named after san jose in some way so one imagines this painting figured very prominently in in the missions uh life this here is juan correa's martyrio de santa ursula um correa correa as you know was a prolific painter active in spain in late 17th and early 18th centuries known for painting catholic images familiar to the franciscans here he depicts saint ursula a fourth century holy virgin who was martyred in what is now germany correa portrays ursula at sea with an arrow in her chest surrounded by other women whose throats have been cut to the franciscans who clearly struggled to explain their views about piety marriage and sexuality the native population one imagines that ursula died who died a virgin was probably a very potent symbol this here is a painting of san juan nepomuceno attributed to posee de paez who many of you may be familiar with san juan nepomuceno was a 14th century priest from bohemia what's now the czech republic in the 18th century the jesuit order seems to have introduced this thing to mexico regained a tremendous following the painting has been attributed is this still working yeah um has been attributed to paez who was one of junipero sarah's favorite artists sarah would often write letters to the guardian at the colegio de san fernando saying send me these saints by paez in this color with this kind of iconography it's quite possible that sarah had a hand in this one confession was central to the franciscans religious program and it's not a surprise that this martyr here was somebody who was killed for refusing to reveal the contents of a confession so perhaps that also may have been relevant in some ways the franciscans program in san gabriel here we have two paintings that were sort of lost at the mission christ walks on water and christ giving saint peter the keys to the church there by the lesser known artist geronimo de la portillo who was born sometime in the late 17th century and seems to have lived much of his life in puebla and i believe clara has written about him the painting on the left shows an event in the life of christ described in the gospels following the miraculous feeding of the crowd with loaves and fishes jesus told his disciples to go in a boat to the other side of the lake in this painting portillo depicts the moment after peter got out of the boat to approach jesus and he began to sink you can see on the right the companion piece to that which echoes the same kind of color scheme and iconography perhaps the most interesting and important object of religious art at the mission was hiding in plain sight for more than two centuries i'm referring here to the retablo that has been studied in detail for the first time by professora elsa arroyo through her painstaking forensic research and physical and chemical analysis elsa was able to document the retablo's creation by the guadalajaran artist jose maria oriarte and she was also able to document in ways that aren't faithfully reproduced in the most recent renovation the original color scheme and construction and layout of the retablo the retablo was requested in 1809 by the mission and uriarte designed it to accommodate statues already at san gabriel it was installed in 1811 along with two large paintings most likely also by uriarte that simulated altar pieces and with well this is this is you're looking to the west the north and south uh part of that same area of the mission had those other simulated altar pieces completely lost to the visitor experience at the mission for at least a century but certainly longer were the mission's spectacular vestments they were displayed in the early 20th century but in recent decades they've been stored in the convent across the street on hangars adding another dimension to the cultural complexity of religious devotion at the mission these late 18th century chasuble's manufactured were manufactured in china and suggest the international aspects of the colonization and evangelization of alta california along with its matching stole this chasuble mixes elements common to chinese decorative arts such as flowers and elongated hexagons in the borders with the wide scrolling lines of a canvas like leaves common to new spain records indicate that this chasuble came to the mission in 1783 i should say we have inventories for every year comes of what came to the mission and what survives is a is a very small percentage of the religious artifacts sent north over 60 years here just a quick map showing the international trade and commercial routes that allowed these spectacular vestments to be manufactured ultimately to find their way to spanish california central to the collection and to evidence of native persistence at the mission are a small number of surviving native baskets in case you didn't know california indians did not make pottery they didn't make pots but basketry by california peoples reached unparalleled heights of sophistication long before the spanish came to california the craft required enormous labor and skill as the basket makers used fibers that were gathered from the countryside and then dried and prepared for weaving of course this was all done by women at the missions single baskets could take months if not longer to make and the artistry was not lost upon the spaniards who frequently requested especially in the santa barbara area that native californians manufacture back baskets to certain specifications and there are truly incredible baskets that one can find in spain that have woven into them spanish coats of armor and the names of various officials officials in california these are truly among the great works of art um on earth i would say most of these baskets have not survived because they're biodegradable the basket on the left looks like a tennis racket was used by native people to knock seeds out of bushes that were then used for food and the basket on the right was used as a cooking basket these baskets were so tightly woven that they could hold water and they could actually be used as pots to cook these lasted for years if not generations one of our goals in the mission exhibition was to acknowledge native resistance to the franciscan program and here you have a document from the agn here in mexico city that's essentially a trial transcript from 1787 of a rebellion that occurred in 1784 that was in some ways led by a native woman toyperina who was a 25 year old unbaptized woman who's implicated in the rebellion she along with 20 other natives were arrested the night of the rebellion and punished put on trial and eventually banished from mission san gabriel what we've done to enhance the visitor experience is to actually uh record both in spanish and in english her testimony which you can see begins on the right side here of the screen in which she responds to a series of questions by the soldier who interrogated her for many of our visitors the most striking aspect of our exhibition is not a painting or a basket or even toyperina's words it's our wall of names that does not actually um show very well here on this slide it's much better in person but you can see there a wall um it's about 16 feet tall 10 feet wide that has the name of every native person who was baptized at mission san gabriel with their spanish given name their original native name their village of origin and the years they lived at the mission there are 7054 in all and this is a detail of the upper left corner it scrolls chronologically this is our way of making sure that people realize that while mission san gabriel was founded by the franciscans it was actually built by natives who lived and worked there for generations a few concluding words in our work at mission san gabriel we recovered and restored numerous lost works of art and a buried history of spanish evangelization and native resistance at the mission and we gave natives an important voice in the creation of that story and i think we contextualize the material objects and put the new spain back into the contextualization of our mission but in many ways the work has raised urgent questions how does the art of mission san gabriel relate to that of the other 20 missions for those that were in baja california or other religious sites perhaps here in mexico city or other parts of the north that were organized by the fernandinos the call the franciscans from the college of san fernando for example how does now that we know that uriarte created retablos for san gabriel san diego and san guinaventura how are they different how are they the same are there other retablos by the same artist in spanish california and we know that the artist whose work now hangs in mission san gabriel also created art for other missions we know that every mission has its own collection of books baskets and textiles but we have little idea how these collections relate to one another 21 missions this mission has 125 paintings you can do the math that is a tremendous amount of spanish colonial art in the missions of alta california most of it unstudied poorly conserved and in dire need of attention we also still need to learn much more about how the missions in alta california drew not just their native peoples or the missionaries but the art specifically from the missions of baja california decades after professor clara bargiolini initiated this work we still have so much more to do as she's shown us interpretation conservation preservation restoration all go hand in hand they're all part of the same work my hope is that in the years to come more of us can work collaboratively to see the missions of the north as parts of a larger system of artistic creation and exchange to that end i've begun to think about the feasibility of what we call a union catalog of artistic work in the northern missions until we have accomplished that task i feel like we will all have fallen short of the lofty goals and work set by clara let me end by quoting from the final sentences of clara's own essay in her volume on the art of the northern missions the art of the northern missions she wrote served as expressions and demonstrations of the talents of their craftsmen and as supports and stimuli for their patrons and users they responded to vital needs for health identity and transcendence given that visual expressions lend themselves to varied readings they offer multiple possibilities to all of their users images and objects that were a means of ideological imposition also served as talismans that offered security and were appropriated to reconstruct damaged identities the attempts we make to come closer to an understanding of these readings and functions are exercises in the tolerance that must be constructed in order to free ourselves in the logic of conquest thank you so much for listening to my english and suffering through my spanish and i appreciate all your attention thank you muchisimas gracias bueno esperamos ahora sí tener algunas preguntas esta es una una realmente una presentación muy muy potente muy muy no de lo que de lo que se puede hacer a través de esta conjunción de conservación historia del arte y reflexión sobre los objetos y sobre las gentes que produjeron eso sobre las historias que ten como 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 tenemos que contarlas y como somos responsables de alguna vez alguna manera en en alguno de estos procesos no de de cómo relatamos y dónde ponemos el énfasis no en en estas en estas en estas en estas poblaciones en estos difíciles encuentros históricos no sé si alguien tiene alguna pregunta sí por favor espérame espérame porque te van a pasar el micrófono leonardo espérame también sí primeramente felicitarlo steven por el la excelente presentación y las imágenes y los objetos y y por supuesto pensar la pregunta que es muy pertinente cómo hacer para que la historia del arte y de las misiones en general del alta california lo mismo que de la baja california se vean menos como historias regionales de un ámbito reducido y marcado por la ruptura geográfica pero también histórica cómo hacer para que esto se pueda trabajar en un futuro como usted lo plantea como un continuo como una sola región como una serie de procesos de circulaciones de personajes que están entre los dos ámbitos muchas gracias por la pregunta pensamos que necesitamos más colaboraciones con los historiadores aquí en méxico con los historiadores en alta california necesitamos los inventarios de todas las misiones en alta california en hoy día porque estoy seguro que cada año las misiones pierden una pintura algo los libros es increíble la iglesia en alta california tiene muchos articos dioses pero y muchos sacerdotes pero no hay un historiador de arte no hay un historiador de arte que trabaja por la iglesia todos los piezas de arte son verdaderamente at risk okay i mean i think in english i think we need more collaboration we need a greater understanding of the art of the art of these places and here you have conoculta inba you have all of these associations that are really empowered to protect the art in california we have none of that and the people who make decisions how to restore a sculpture how to preserve a book generally have no knowledge um there's simply the most pious and devout local volunteers who have the ear of the sacerdote um so that's that's the tragedy is the lack of the the historical lack of practice of professionalism and fair to say and valuing this um as a central part of the history of colonial america that's the tragedy and one hopes that over time um we can begin to reclaim that and much of the the missions largely if you visit them are devoted to contemporary catholic practices and they ignore everything that happened before the most recent pope and that's also a tragedy i'm not catholic so i can i can say this gracias is interesting what you said because you left me also thinking in the way in which some North American collections invest a lot of money in buying colonial pieces but they are not taking care of the colonial pieces that they already have it is very interesting this management because for us it is very different but you don't think that's why we are here and that's why it's so important that we produce this knowledge about the reignite period because that gives value and visibilizes these tests because when you start to think about it already understood why you say that you do how you do digital humanities do you want to digitalize all those inventories to understand a whole system in english that's exactly what we need i mean for permission san gabriel we photographed every single piece of art and we now have it in a collection management system that you could visit remotely and so we need to create that what i was calling the union catalog of all of these pieces and i know you have that here uh in various ways but we don't have it and i mean it's hard to do it takes money it takes time it takes expertise so renato supuse que esto te iba a despertar del delicioso merengue con cítricos thanks for your kindness but we don't really have that and you have more than we do i was wondering if you had any response from the community about this uh rearranging of the museum's discourse i appreciate the question um we had a lot of response um we spent a year and a half talking to representatives of the catholic church and native communities so we did a lot of sort of outreach and we had several you know very very difficult conversations the native groups so every word on the walls every label everything was proved by our the native community and the catholic church the archdiocese and so i mean the most obvious challenge or sort of flashpoints was over the word genocide in which many native people wanted us to use that word if this exhibit were not in a mission may intend us okay see if if the exhibit was not in a mission run by the archdiocese we could have used that word but the archdiocese refused to let us use that word under understandably that isn't their understanding and the goal was to create a shared narrative that people could support i think we've had and we had tremendous um enthusiastic response from the catholic church in los angeles because they feared that the exhibition would be an attack on the catholic church because much of my writings in my other books is very very critical of junipero serra and and they imagined that that i would use this opportunity to tear down their saint um and you know what i couldn't show you here is that the exhibition has um a video of the of anthony morales who's the gabrielino chief and so we have a whole room dedicated to the contemporary community and i think that was very powerful for them so i you know i i think it's been positive we have about a thousand people a month who visited and that's pretty good you know and that's more than when it was in 2019 when it looked you know it's gone when it looked when it wasn't inviting when it wasn't interesting gracias muchas gracias steven creo que tenemos que pasar a la siguiente desafortunadamente it's was beautiful really your work is beautiful gracias muchas gracias y ahora vamos a invitar a christine enright a que suba a compartirnos su ponencia christine es de la universidad de colorado boulder y ella es alumna de doctorado de quinto año en el nuevo programa de artes de las américas de la universidad de colorado de boulder investiga la compleja historia global de la cerámica virreinal americana con un enfoque en el comercio interamericano y el comercio entre china y méxico christine tiene una maestría en estudios de arte y museos de georgetown university una maestría en lingüística española de new york university y una licenciatura en historia del arte y lengua española de la universidad de illinois illinois en urbana champaign antes de comenzar su doctorado fue educadora administradora de programas escolares en el museo del art institute of chicago christine nos va a presentar a pacific interviserregal history of los zapoblana thank you so much bueno buenas tardes es un placer y también un honor estar aquí en la universidad de la universidad de la universidad de la universidad de los todos los zapoblana yo quiero estar aquí para celebrar el impacto de la carrera de la doctora marcelini en todos nosotras y nosotras y bueno muchísimas gracias a los y las organizadores por su trabajo y esta invitación tan especial para mí voy a compartir material que forma parte de mi tesis sobre la loza plomna virreinal más conocida como la talavera plomna esta cerámica y el sus movimientos en las Américas Virreinales son el tema de mi tesis en Historia del Arte en la Universidad de Colorado. Como les explicaré a continuación, este proyecto fue en gran medida formado y hecho posible por el componente mexicano de mi beca Fulbright Multipaís de 2022 que fue tutorizada por la doctora Vargelini en el instituto aquí. Pero nuestro contacto empezó antes en 2018, cuando estaba decidiendo si iba a dejar mi carrera en educación de museos para realizar un doctorado en Historia del Arte. Leah Markey de la Newberry me puso en contacto con Clara, quien sin vacilar me compartió generosamente su conocimiento del campo y me brindó el ánimo requerido para dar el paso. Y su dirección ha continuado desde entonces, como indicaré en mi conferencia. En el archivo de notarías, en el estado de Puebla, recibe un contracto redactado entre el maestro Lucero Diego Salvador Carreto, vecino de la ciudad de Puebla, y el sargento mayor Don Francisco de Paz, presidente del Virreinato del Perú, para la compra de 15 cajones de losa poblana. Losa es el término usado en la documentación virrenal para referirse a la cerámica de barro cocido con vidriado opaco blanco de plomo y estaño, sinónimo del término mayólica en uso moderno arqueológico. Este contrato se publicó por primera vez en el libro Loza Blanca y a solejo de Puebla, de Enrique A. Cervantes, en 1939, una historia mexicana temprana sobre este arte, en una sección titulada Documentos Curiosos, relacionados con esta industria. El año 1654 nos ubica en el punto medio de lo que se ha llamado la Edad de Oro de Pulano, un periodo de gran prosperidad económica en el que la ciudad era un núcleo global idealmente situado por rutas claves del comercio tanto transatlánticos como transpacíficas. El comprador peruano de los 15 cajones de loza de carreto hizo la mitad de su pago en un mil ciento y sesenta y ocho pesos reales y la otra se satisfizó por novecientos libras de estaño, un ingrediente clave y de coste variable y necesario para lograr la cremosa opacidad en el vidriado de esta cerámica. El estaño se había extraído en tierras peruanas desde la época del imperio en Inca, lo cual hace probable que el comprador lo hubiera transportado con él desde su puerto de origen. En este periodo, la ruta principal del virrenato de Perú hasta Puebla consistía en un viaje marino con las costas ponientes de los actuales Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, arriba en Acapulco, viaje por recua de mulas en el montañoso camino de China, pasando por la ciudad de México y continuando por pasos adicionales hasta la ciudad de Puebla. Pero el comercio entre México y Perú estaba oficialmente prohibido en este momento. Alarmados por las crecientes relaciones entre los virrenatos que, desde su perspectiva, canalizaban la plata peruana a China en vez de a España, incrementaban la autonomía de los virrenatos, la corona había prohibido repetidamente este comercio desde principios del siglo XVII. La transacción de carreto y de paz, anotada y archivada como si fuera algo normal, revela que fue, sin embargo, tolerada por las autoridades locales. De hecho, el contrabando estaba extendido en este periodo. Argumentó mi tesis que los loseros poblanos y los que negociaban con sus productos eran expertos en evadir las restricciones reales del comercio intervirrenal y de generar importantes ganancias por grandes ventas de losa poblana hasta Perú por un periodo de casi 100 años. Durante mi estancia Fulbright y desde entonces, he realizado nuevas investigaciones documentarias, arqueológicas y de colecciones en México, Perú y España que proporcionan textura o complejidad a este contrabando intervirrenal de la losa poblana, ayudando a cambiar las posiciones predominantes sobre la recepción de la meiólica, y la porcelana asiática en las Américas peruanales. Documentos de embarque localizados en Perú y Sevilla atestiguan que la losa poblana era una importación regular y legal al Perú desde mediados del siglo XVII hasta mediados del XVIII y reafirman la referencia singular conocida a este comercio. Siguiendo el ejemplo de recientes historias de materia cultural de los estudios de la Asia Global y la América Virrenal que examinan patrones de movilidad de objetos de la edad moderna, mi tesis traza cargas de losa poblana de los talleres multiraciales y rivales que operaban dentro y fuera del sistema gremial poblano a sus destinos centro y a menudo también sudamericanos. Mi investigación rebasa una dependencia exclusiva en análisis formal y en el espíritu de la doctora Bargelini y sus esfuerzos de descentrar o ampliar nuestras miradas rompe con el eje típico de este oeste, China-México, considerado en muchos estudios del Pacífico Latinoamericano. Tome en cuenta por primera vez el ecosistema dinámico de comercio legal y contrabando de porcelana asiática y mayólica americana entre México y puertos centro y sudamericanos. Si bien viajaron por la ruta principal del camino de China a Acuapulco o la ruta Oaxaca-Guatemala a puertos menos llamativos, la Losa movía en compañía de muchos otros bienes materiales incluyendo la porcelana china y japonesa e interactuó con personas de diferentes clases sociales, razas y géneros. Específicamente, mi investigación busca subrayar la marcada presencia de africanos libres y esclavizados en puestos especializados y no especializados en los talleres de Puebla, como también a bordo de navíos de embarque intercolonial y como vendedores en Perú. Esta compañía humana y no humana cambió, pero era igual de variable para su viaje desde puertos pacíficos bajando la costa que terminaba en puertos peruanos virrenales como el Callao o Paita, continuando a comerciantes y clientes en la calle de mercaderes de Lima. Estos viajes estaban también sujetos a las condiciones impuestas por el terreno montañoso, navegable solo por récord de muna o transporte a pie por los clameme indígena, por las dificultades climatológicas, las epidemias y los mares cambiantes plagados de diversos peligros. La manera inesperada en que la loza poldana se mezclaba con la porcelana en este espacio menos estudiado también puede iluminar una cuestión que desde hace mucho ha preocupado a los historiadores del arte virgenal mexicano. ¿Cuál exactamente es la naturaleza de la relación de esta artesanía mexicana con la porcelana asiática? El contrato de 1654 entre Carreto y de Paz no contiene una descripción física de la cerámica, pero la loza poldana de este periodo se producía en una gran variedad de formas y tamaños, tanto de vajilla y azulejo, como azulejo, para su uso en contextos domésticos, religiosos y médicos. Aunque en la loza poldana se podría pintar de diseños variados, en una gama de colores brillantes que variaban entre amarillo, verde, marrón y azul, los colores que han llegado a ser icónicos de la producción polana son el azul y blanco. Naturalmente, estos diseños azules y blancos, junto con elementos decorativos e incluso formas de vasijas tomadas de la tradición china, han llamado la atención de historiadores de porcelana. Pero las obras azules y blancas poldanas exhiben un atributo único entre las tradiciones globales emuladoras en su abundante aplicación del azul cobalto, muchas veces hasta en relieve. Azul y blanco es el color de las obras conocidas albergadas en museos atribuidas al taller de Salvador Carreta, dos de las cuales se ven en la pantalla. La loza poblana de contrabando, a bordo de un cargamento de 1678, de México a Perú, fue descrita como porcelanas, aquí refiriendo no al material porcelana, sino a una forma tipo lebrillo. Así que a lo mejor, lebrillos como estos llenaron la carga de vuelta de páxel en peruano. Otra fuente clave para el estudio de un comercio ilegal y poco documentado de lo que son en esencia objetos frágiles y efímeros es la evidencia arqueológica de la loza poblana excavada a lo largo de la Ruta México-Perú. En la zona portuaria de Acapulco, los arqueólogos han hallado un plato hondo poblano pintado en el estilo de encaje de bolillo. Esta decoración de la segunda mitad del siglo XVII fue aplicada a todo tipo de vajilla e incluso a benditeras. Acapulco no era de ninguna manera el único puerto pacífico en uso para esta ruta, particularmente en vista del extendido contrabando. Huatulco, de antaño el puerto pacífico principal, antes de la designación de Acapulco como la terminal de los Galeones de Manila, se había convertido en un remanso en este periodo, pero se sospecha que ha sido un punto de intercambio subrosa al Perú. Una excavación exhaustiva de la cerámica colonial en la ciudad de Oaxaca, terminada en 2004, demostró que la loza poblana era por mucho la cerámica más prevalente de manufactura no local en la región. De la loza poblana allí hallada, las de mayores proporciones eran en orden descendiente una variedad llamada San Agustín azul y blanca, seguida por la puebla azul y blanca. Después, el mismo estilo poblano de encaje de bolillo, hallado en Acapulco, como vimos antes, y finalmente el abo polícromo. La loza poblana también se exportaba con frecuencia a Guatemala en este periodo, y de ahí, muy probablemente, al Perú. El testamento de 1657 del loza poblano no gremial Juan Pizón, de origen genovés, era inmigrante, hace referencia a su papel no solo como productor, sino también como mercader de la loza poblana hasta Oaxaca y Guatemala. Y, como ven, los estilos de encaje de bolillo y abo polícromo también destacan entre los hallazgos en Guatemala. Este verano en Lima, trabajé con un equipo de arqueólogos del proyecto municipal ProLima para identificar tiestos de loza poblana recuperados del contexto limenio colonial, los cuales, hasta donde sé, eran los primeros hallazgos de tiestos de mayólica mexicana identificados en Perú. Todos ellos ejecutados a finales del siglo XVII en el estilo de encaje de bolillo, y aquí están algunos de ellos. Los hallazgos a lo largo de esta ruta sugieren que el estilo encaje de bolillo fue un éxito como estilo de exportación o de largas distancias por la ruta pacífica, así como el abo polícromo. Y en estos momentos estoy investigando cómo ambos estilos pudieron haber impactado en la producción local de mayólica en Lima, a un punto al que regresaré más tarde. Gracias. Desde la primera vez en que me comuniqué con la doctora Vargeline sobre mi proyecto, lo vio como una oportunidad de arrojar nueva luz sobre el problema de la relación, hasta ahora no lo suficiente bien definida, de la loza poblana con la porcelana china, una relación que está frecuentemente circunscrita a la participación poblana en un frenesí global de copiar el azul y blanco. Incluso con los estudios más recientes han reconocido que los loseros poblanos desarrollaron apropiaciones sumamente originales. investigar la loza poblana en movimiento, particularmente a lo largo de rutas que rompen con paradigmas existentes e interrumpen expectativas sobre el comercio y el consumo, ha resultado particularmente productivo para iluminar esta relación de modos que trasciendan las posibilidades de la comparación formal de la loza poblana con la china. La loza poblana fue, en parte, valorada por su intensa aplicación del costoso pigmento cobalto. Este cobalto era un indicador de lujo y extranjería. El gremio de los eros de 1682 prescribió la aplicación abundante del cobalto azul profundo para lograr un estilo chino de losa emulando la tradición china de porcelana azul y blanca. Pero también nos indica otro aspecto clave de la materialidad de la loza poblana en este espacio intercolonial y globalizado. Los análisis químicos más recientes demuestran que, empezando en el siglo XVII, los noceros poblanos usaban una fuente distinta de cobalto que la usaba en España o incluso en la Ciudad de México, en su loza. Esto sugiere que la mayoría del cobalto del siglo XVII usado en la cerámica poblana fue o extraída muy localmente o importada desde Asia a través del comercio con el galegón de Manila. Si esto último resulta cierto, el azul cobalto marcado de estas obras puede no solamente haber intensificado sus asociaciones con China, sino también haber evocado el comercio transpacífico y el pacífico intercolonial dominado por México en este periodo. Porque, en efecto, estas rutas comerciales, la transpacífica y la intercolonial del pacífico, estaban íntimamente vinculadas, ya que los mercaderes mexicanos que controlaban el comercio del galegón de Manila revendían productos asiáticos, españoles y mexicanos a comerciantes peruanos, tierra adentro y en Acapulco. Estos comerciantes habían viajado por la costa pacífica repletos de plata o productos como el azogue y, como hemos visto, el estaño, procedentes de clientes vinculados a la extracción de plata en Potosí. Los fondos de los clientes peruanos se podrían, a su vez, reinvertir en futuras empresas transatlánticas, transpacíficas por mercaderes mexicanos o, en el caso de los noceros poblanos, el estaño que se trajo al norte se podría usar en la fundición del esmaltado y ganancias en efectivo podrían estar reinvertidas en el compro del pigmento cobalto que tanto incrementaba el valor y atracción de sus productos. Los documentos de comercio que he descubierto en México, Perú y España iluminan diferentes y sorprendentes relaciones entre la porcelana y la losa poblana a lo largo de esta ruta. He encontrado evidencias de que la losa poblana y la porcelana china navegaban hacia el sur, hacia Perú, en los mismos parques en volúmenes igualmente altos, lo cual, por una, erosiona la teoría predominante de que la losa poblana funcionaba como sustitución de importaciones de la más escasa losa china. Y lo que es más, los cargamentos de cerámica poblana y china se tasaban de manera sorprendentemente similar, mucho más de lo que sugieren las ampliamente publicadas figuras del siglo XVIII que muestran una significativa diferencia de precio entre la porcelana china y la losa mexicana. En un caso de 1678 de un navío peruano regresando al Callao desde Acapulco, la porcelana china de la embarcación fue tasada en cuatro pesos por docena mientras la poblana que llevaba se valoraba en tres pesos por docena. Lo más probable es que ambas losas habrían estado al alcance de los mismos grupos económicos limeños según sus necesidades y preferencias domésticas. y el hecho de que al final toda la cerámica a borno tanta china como poblana se agruparan en la subasta oficial de los productos embargados y se vendiera a un único comprador peruano a un precio combinado de seis pesos por docena debilita aún más la jerarquía que muchas veces se ha establecido entre la porcelana y la losa americana en espacios bilenales. La distinción entre las diferentes cerámicas preservada inicialmente por los inspectores del puerto en sus inventarios finalmente se colapsó aunque temporalmente mientras cambiaban de manos. En la subasta las cerámicas chinas y poblanas se consideraban lo suficientemente similares como para ser amalgadas en este momento de intercambio y la puja del lote evidentemente llegó a ser competitivo ya que el precio por docena se incrementó por encima del precio trazado para cualquiera de las cerámicas por sí solas. El contexto intercultural del transporte marítimo intervirenal era evidentemente un espacio liminal en que el valor y los significados de los objetos estaban en constante flujo y negociación. Esto también se ve en el lenguaje. La documentación de los envíos muestra a tripulaciones peruanas adoptando terminología mexicana en torno a la cerámica y también aplicaban aplicando su propia terminología a artesanías mexicanas y centroamericanas. En un caso este deslizamiento lingüístico se vio en una tripulación peruana refiriéndose a los contenedores para las losas chinas y poblanas que habían traído ilegalmente de Acapulco como cacastles un término mexicano y centroamericano para referirse a una armazón indígena para llevar cosas a cuestas derivado del náhuatl cacastli. Estos mismos hombres llamaron mates a unas jícaras pintadas que habían adquirido en un puerto centroamericano no nombrado por el término sudamericano derivado del quechua que estaban acostumbrados a usar para referirse a recipientes de calabaza. A pesar del claro interés comercial en la losa poblana por parte de los peruanos es difícil asignarle un significado obvio en los espacios peruanos o comprender de todo cómo se comparaba con la porcelana asiática. Lo que complica aún más esta tarea es el hecho de que poco reconocido de que para estas fechas la ciudad de Lima poseía su propia tradición de losa establecida que a su vez estaba ampliamente distribuida por América del Sur y Central e incluso en un caso que he descubierto al oeste de México. En su Historia del Nuevo Mundo de 1653 el erudito jesuita Bernabé Cobó sitúa las losas de Puebla y Lima una al lado de la otra como producciones despares elogiándolas por su capacidad similar de emular o en sus palabras contraser la porcelana china y aparentemente por este motivo o por la decisión de los loseros de emularla para obviar la necesidad de importar losa de España. Si bien su comentario plantea la posibilidad de que las losas americanas fueran sustituciones de importaciones de la losa española me interesa más la relación que construye entre los productos poblanos y limenios y la forma en que Cobó invoca la porcelana china en su ecuación y incluiré un estudio comparativo con la losa limenia en mi tesis para desarrollar más estas preguntas. El movimiento de la losa poblana fue interdependiente con la gente, los productos y el terreno de las zonas rurales, las vías fluviales, los sitios costeros centroamericanos y la sierra andina. Todos estos actores estaban implicados en una red del pacífico que fue moldeada y dio forma a las políticas y prácticas imperiales globales. Mi proyecto en curso demuestra que había una mayor conectividad y conocimiento entre los residentes de las artesanías y productos de partes distantes del imperio y sugiere que los loceros o comerciantes transportistas y clientela de Lima estaban familiarizados con los productos de sus homólogos poblanos. Esto abre interesantes posibilidades para una visión revisada en la producción y recepción de la biólica virgenal que recalca el papel transformador del pacífico. Muchas gracias. Muchísimas gracias Christine por esta presentación. Me da tantísima pena que tenemos solo 10 minutos para hacer preguntas. Es una investigación que pone en juego pensé en Bruno Latour en Tim Mingolden realmente nos dejaste en cómo se puede hoy hacer una otra historia del arte que implica la arqueología la materialidad todos los actores que se cruzan. Tenemos tiempo para una pregunta me da muchísima pena pero después vamos a poder abordar a Christine con una margarita o con algo en la mano. Entonces ¿alguien quiere hacer una pregunta? Porque Elsa y yo teníamos varias. Elsa Pedro Más que preguntes un comentario ahora que escuchaba tu trabajo el tema se parece mucho al de la seda y al de los textiles que venían de la Nau de China y que eran preferidos como indumentaria de lujo de las señoras novohispanas encima de los textiles españoles. Entonces estas conexiones están en medio de todos los artefactos que provienen del comercio asiático. Sí, para responder un poco con las cerámicas estas cerámicas en concreto viajaban en compañía de muchísimos textiles entre muchos otros productos y de hecho los textiles son de mayor interés para los inspectores del puerto realmente bueno en los casos de contrabando donde se bueno bueno los pillaron con los productos ilegales pues se indica el caso como caso de ropa china embargada aunque había también muchos otros productos mexicanos centroamericanos suave es gracias pues quieres no bueno yo si le voy a preguntar porque es que justamente estamos hablando del cobalto que es un material que también se hizo como un pigmento no y bueno todos estos datos que nos diste sobre el comercio nos hacen y es una pregunta que con Gabriela Siracusano también teníamos una pregunta sobre la posibilidad de que también estuvieran cuando decías que pues este tráfico que podría haber de estaño y de cobalto piensas que también podría venir de Sudamérica es que sería lo más obvio también es una posibilidad la tragedia es que la loza limeña es muy poca estudiada y bueno hay algunos arqueólogos en Lima ahora como emprendiendo ese estudio en como con más vigor y entre de momento no se sabe cuál era la fuente de su cobalto porque también usaban cobalto en esa loza pero he encontrado documentos en Lima que indican que se compraba bueno una locería en el puerto de Callao y los trabajadores entraban a Lima para comprar el azul y también en España el plomo que venían de los Andes y es una posibilidad pero se tiene que hacer análisis necesitamos el acelerador de partículas pero esa es la maravilla porque las sedas ya no las vamos a tener pero la cerámica si queda ahí y estos pequeños fragmentos pueden viajar a los laboratorios también es algo muy interesante creo que tu trabajo da para una red de trabajo creo creo que hace falta colaboración totalmente bueno pues vamos a cerrar con estas fabulosas perspectivas del futuro Clara de todo lo que has hecho y los lugares hasta donde se dispersan tus intereses y tu curiosidad y tu imaginación que te agradeceremos siempre pues nos vemos mañana falta quien falta no me dijiste que a las seis pero no a ver cuatro de la tarde ok bueno pues entonces vamos a darle la la palabra a Eder Arreola perdón este ya no es que pensé que íbamos a terminar a las seis perdóname pues hazme un gesto bueno voy a presentar rapidísimo Eder Arreola es técnico académico tipo A profesor de la de la facultad de la de artes y diseño de la unam desde 2016 es el curador responsable de la colección de escultura de la antigua academia de San Carlos sus líneas de investigación versan sobre el estudio de las hipotecas el arte neoclásico y académico del siglo dieciocho y diecinueve el estudio de la estatuaria grecorromana y la historia de la moda no te voy a decir nada más para que mejor te damos tiempo para tu ponencia muchísimas gracias Eder que además es parte del entorno cercano de Clara y organizador de este evento bueno buenas tardes vamos a hacer esto rápido prometo no tomarme personal si se quedan dormidos pero la comida que degustamos hoy no vale quiero empezar agradeciendo al comité siempre a la doctora Elsa por la confianza y al doctor Pedro Ángeles quiero agradecer rápido al personal técnico del instituto al ingeniero Víctor y al equipo del museo muchas gracias por su apoyo y bueno quiero agradecer la confianza del doctor Gabriel Cámara de la familia Cámara Bargelini por acompañar y permitirme estar con la doctora desde hace ya 12 años entonces espero que esta ponencia haga justicia a tanto que usted me ha enseñado mi nombre es Cedera Arreola soy el curador de la colección de quesos de la Academia de San Carlos el trabajo el trabajo que realizo en el museo bueno desde mi perspectiva continúa el legado de la doctora Bargelini quien junto con Elizabeth Fuentes realizaron hace ya varios años 34 años el primer inventario de la colección de yasos de la escuela y en esta ocasión les voy a presentar pues algunos descubrimientos y particularmente me voy a centrar en una obra que para mí ha sido una pieza que me ha permitido enlazar la colección de San Carlos con varias instituciones internacionales en la coordinación de investigación difusión y catalogación de colecciones de la Academia de San Carlos se recuerdan cerca de 650 piezas día a día se registran catalogan estabilizan y conservan obras escultóricas que fueron utilizadas como material docente desde 1791 hasta mediados del siglo XX los yesos fueron materiales básicos para la enseñanza del arte en el movimiento ilustrado de finales del siglo XVIII desde el origen de las academias las colecciones de escultura de yeso permitían difundir entre académicos y alumnos el canon de belleza de la cultura greco-romana a través del dibujo la copia en yeso era el método que permitía a los alumnos conocer las grandes obras de estatua de antigua de manera directa su análisis y reproducción dotaban a los alumnos de maestría y habilidades de representación de cuerpos cabezas manos ojos y músculos el interés en la estatoria clásica en tiempos modernos comenzó desde los albores del renacimiento y cobró un impulso en el siglo XVIII en el seno de movimiento del no clásico mismo que consolidó supuestos teóricos e historiográficos de autores como Winkerman Mengs y Antonio Palomino y Velasco en el seno de nuestra comunidad académica tuvo lugar uno de los primeros estudios sobre la gipsoteca de San Carlos se publicó con el título guía que permite captar lo bello y esos y dibujos de la academia 1778 1916 obra como ya lo dije de la doctora Bargelini y de la doctora Elizabeth Fuentes este libro estudia los inventarios de la colección de escultura de la academia mexicana analiza documentos del acervográfico y enlista las remesas que conforman la gipsoteca universitaria la obra es referencia obligatoria en la historiografía de las colecciones de copias de yeso así como en el coleccionismo académico desde finales del 18 la doctora Bargelini me explicaba cómo había dado con estas obras en la torre 1 de humanidades la primera sede del instituto de investigaciones estéticas un joven trabajador de la dirección general de patrimonio universitario sostenía una serie de contactos fotográficos con imágenes de los yesos académicos la curiosidad y familiaridad de la doctora con el patrimonio greco-romano la hicieron acercarse a conocer las piezas e investigarlas y junto con Elizabeth Fuentes investigó cada una de estas piezas que conforman la colección de yesos y midió a través de un estudio en el acervográfico de la academia el impacto en los alumnos el catálogo se publicó en 1989 por el instituto de investigaciones estéticas y la ENAF la entonces escuela nacional de artes plásticas y tomó en cuenta una nueva tendencia historiográfica para ese momento porque a la par de la publicación del catálogo de San Carlos se estaba publicando este texto el y gusto y el arte de la antigüedad de Francis Haskell y Nicolás Penny hacia 1990 este texto referente para todos los interesados en la estatuaria analiza la importancia de los yesos y de las esculturas originales que se colocaron en las antiguas cortes europeas y mide su uso en las academias de arte desde el siglo XVIII también presentan de manera documentada un análisis de las 100 esculturas romanas más importantes de la historia del arte y mencionan el origen las copias que llegaron a algunas cortes y explica la suerte histórica de cada una de ellas los autores mencionan estatuas como el laoconte y sus hijos la venun medici el fauno con discos y otras piezas que se localizan en París Florencia y Roma este catálogo junto con la obra de Clara Bargellini sin duda alguna forma parte importante en el desarrollo de la investigación que realizó desde San Carlos la obra de Bargellini guía para captar lo bello se le sumó el texto clasicismo en México ambos materiales muy utilizados en mis procesos de maestría y doctorado ofrecen un manual de investigación sobre la escultura los yesos y los dibujos académicos que se resguardan en San Carlos su estudio ofrece acceso a antiguos listados y a fotos antiguas de las piezas ahora desconocidas su paradero pero también plantearon una situación importante la dispersión de la colección de yesos de la escuela esto hacia mediados de siglo XX cuando el historiador Salvador Moreno se percató del estado precario de los yesos al realizar un inventario de los misos Aurea Ruiz maestra amiga y experta conocedora en los acervos del Munal y del Museo Nacional de San Carlos ha registrado en el acceso en el anexo documental del catálogo de escultura del Munal una serie de cartas del historiador entre los años de 1967 y 1970 en ella Salvador Moreno expresó la preocupación por los yesos y comenzó a gestionar un programa de distribución de obras entre los museos nacionales que serían fundados bajo el Programa Nacional de Cultura a través del INBA en ese periodo se fundaron el Museo Nacional de San Carlos el Nacional de las Culturas del Mundo el Museo de la Ciudad de México el Nacional de Arte y el Museo de Historia estos espacios recibirían obras que el historiador registró en un documento titulado Inventario de las Esculturas y Alimentos Arquitectónicos y Decorativos del Siglo XIX recuperados por Salvador Moreno depositados en el Instituto Nacional de Bellas Artes este documento publicado también por Aurea Ruiz se observa la cantidad considerable de yesos que salieron desde sacarlos con rumbo a otras instituciones y ahí es donde entro yo desde mis estudios de maestría y doctorado he estado rastreando los yesos que llegaron desde San Carlos y que ahora están dispersos identificar las obras que se repartieron hacia 1969 ha sido un reto y una misión ardua y satisfactoria y esto no sería posible sin el apoyo guía de la doctora Barriela el uso de inventarios listados de escultura y cualquier otro documento que me lleve a localizar estas obras me ha permitido registrar hasta ahora un número de 172 yesos en museos nacionales que formaron parte de la escuela Carolina en el museo nacional de las culturas del mundo he encontrado 44 piezas principalmente de la remesa de 1903 y 1791 en el museo de San Carlos he encontrado 102 principalmente de la remesa de 1855 y 1903 en el munal he encontrado cuatro piezas de la remesa del 71 y en el ateneo fuente 22 piezas de la remesa de 1903 la búsqueda en otros espacios continúa y espero poder presentar más avances en otro espacio pero quiero hablarles de esto de las fotografías antiguas de la academia de San Carlos que también han sido fuentes importantes para la localización de yesos por ejemplo esta imagen que ven en pantalla que lleva el número de inventario 08637 847 y fue tomada en 1912 se puede observar en ella el estado de los yesos en las galerías hacia principios del siglo XX en la parte trasera lleva inscrito con lápiz número abrocita número 8 estado actual de las galerías de escultura de la academia nacional de bellas artes donde se puede apreciar el hacinamiento abandono y desorden en que se encuentran los ejemplares cierro cita en esta imagen se identifican algunos yesos como el faunos ebrio o sobre el pellejo apolo de belvedere el antino egipcio el antino de belvedere y todas estas piezas que llegaron en 1791 que no se han encontrado en ningún recinto a la par de estos descubrimientos quiero hablarles de una pieza estrella esta llegó en 1791 junto con la remesa fundacional y es una máscara del sacerdo de troyano laoconte la pieza es única en América y dentro de sus particularidades destaca la presencia de un resto óseo de origen animal dentro de su estructura este retrato aparece registrado en el documento del indiferente 103 titulado relación de modelos y piezas que se hallan en los cajones 163 remitidos a la academia de San Carlos que se reproduce íntegro en mi tesis de maestría disponible en tesis un amor analizando la pieza en comparación con otras cabezas y bustos de la colección la cabeza de laoconte es hueca es más se observan las particularidades del yeso al tener una superficie irregular que da forma a esa torsión tan particular del sacerdote al ser devorado por las dos serpientes según palabras de Silvia Aviana restauradora de la academia de San Fernando es casi un relieve que se sostiene por un engrosamiento en la parte superior del pecho que cumple con fusiones de base a diferencia de otros yesos esta obra no está montada en una peana o en un soporte la forma hueca e irregular de la obra propia de la máscara se está copiando en San Carlos por algunos alumnos desde finales del siglo XVIII y a mediados del XIX en el acervo gráfico de San Carlos se localizan tres piezas que ahora les presento Felipe Gutiérrez hace un retrato hacia 1849 y las obras de Jesús Revueltas y Franco Toro de 1864 dibujan la pieza en un perfil que delata ese hueco en la parte alta de la cabeza que da fe en la presencia de la máscara en la colección Carolina en la parte del pecho la zona más gruesa de la pieza se localiza en la base un hueso al parecer una costilla de bovino solo se observa que sobresale una porción de 2.45 centímetros y se adivinan rastros de la composición orgánica dentro del mismo hasta ahora no existen estudios de radiología que nos permita medir la longitud del soporte sin embargo el espacio donde se localiza tiene una medida de 20 centímetros que bien podría albergar un hueso de mayor tamaño podemos asegurar en colaboración con el doctor José María Luzón de la Real Academia de San Fernando y su restauradora Silvia Viana que esta pieza es del siglo XVIII y que el uso de soportes como el que se cuenta es de origen italiano desde el punto de vista estructural los yesos requieren de un armazón interno que soporte el peso de toda la obra a veces los pesos y la fragilidad del yeso condicionan el estado de conservación de cada pieza sin embargo para dar mayor soporte este problema se resuelve introduciendo huesos animales en los talleres italianos se encuentra desde muy pronto la solución alternativa al uso de madera en muchos de los vaciados que vienen de la academia que llegaron a España por petición de Carlos III se encuentra un elemento de esta naturaleza Judit María Gasca Miramón en su tesis doctoral titulada conservación y restauración de esculturas de yeso del Arrabab un proyecto dirigido por el doctor José María Luzón especifica sobre el uso de los huesos lo siguiente abro cita los huesos de animales previamente tratados sirven para dar fuerza estructural a modo de esqueleto a vaciados que de otra forma serían muy frágiles el hueso tiene la estabilidad y solidez suficientes para ser un material que cumple la perfección las necesidades de los formadores cuando se trata de hacer relieves o planchas planas las costillas entrelazadas de animales se colocan cuidadosamente a manera de un forjado que evita fracturas cierro cita esta descripción justifica la presencia de un hueso en un molde casi plano como el que tenemos en la academia existen dos vías italianas que justifican la presencia de huesos en algunos tieces la primera versa sobre el origen de las piezas de donde fueron copiadas y otra habla de un hombre o de un personaje particular del italiano formador y baseador de la real academia de San Fernando hacia el siglo XVIII José Panucci la colección de San Fernando da origen a la gipsoteca de San Carlos eso hacia 1791 la formación de la colección madrileña tiene varios orígenes pero por cuestiones de tiempo solo haré referencia a aquellas de origen italiano que están estrechamente relacionadas con el tema de exposición y particularmente con la remesa que se envió en 63 cajas a la Nueva España la primera que tienen en pantalla son los bronces que copia Velázquez para decorar el Alcázar de Felipe IV la segunda son los vaciados adquiridos por Velázquez para el rey Felipe IV en Roma la tercera y la más importante los vaciados de Herculano enviados a Carlos III desde Nápoles y los vaciados donados por el pintor Antón Rafael Meigs a Carlos III para la academia entre 1766 y 1779 en esta particularmente se encuentran obras como el Antino Egipcio la Leda los Luchadores de Florencia que fueron copiados y enviados a México estas guías se hermanan la colección de San Carlos con los talleres italianos de yeso que laboraban con huesos a manera de soporte la otra vía pero ahora con autor y un personaje es la de José Panucci evidentemente italiano de él se sabe poco realmente poco se registra su forma en muchos documentos que resguarda el archivo de San Fernando y el archivo general de Indias estos documentos son compras de materiales lazos clavos y listas de piezas que él está copiando y está firmando y enviando a la nueva España en un documento de la junta particular de junio de 1779 el protector de San Fernando en turno escribe que abro cita su majestad ha tenido por conveniente crear una nueva plaza de portero con el mismo sueldo que gozan los demás se ha servido nombrar para ellas a José Panucci por las buenas cualidades que concurren en su persona y señaladamente por el particular talento que le distingue en su facultad de baseado estas dos vías siguen siendo tema de discusión con el doctor José María Bluzón y la guía de la doctora Bargelini esperemos publicar un artículo que ya se está preparando en los próximos meses es posible que la máscara de la ponte no sea la única de la colección que tenga un hueso en su interior las obras que llegaron en 1791 seguro ocultan partes de animales que cumplen funciones de soporte en este estudio podríamos establecer una correspondencia entre un yeso madrileño con hueso y un yeso que estuvo en México y que llegó en el 91 el ejemplo final que les presento es este el del sátiro ebri pertenece a los yesos copiados en el curano y Pompeya que se depositaron en Portichi y posteriormente en Palacio Real y que fueron donados por Carlos III a la academia madrileña el original es un bronce que está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles y que fue encontrado en la Villa de los Papiros en el siglo XVIII de esta obra que ven en pantalla llegó una copia de esta escultura a San Carlos aparece registrada en la lista de los 63 cajones que acompañó el mismo tolzá el yeso no se ha localizado al menos en San Carlos no se encuentra tenemos pruebas de su presencia en las galerías mexicanas a partir de los listados durante las obras de inventario del siglo XIX y el célebre inventario de bienes de Manuel Revilla para la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1905 sobre la pieza madrileña es importante hablar del informe de restauración de la pieza hecha por Silvia Viana que menciona lo siguiente en la pieza se observa la estructura interna formada por un entremado de huesos es decir costillas que analizadas por técnica comparativa pertenecieron a un rumiante de tamaño pequeño presumiblemente bovino cabe destacar la posibilidad de esta técnica constructiva al ser un material óseo el hueso descarnado que ha perdido toda material orgánica es un elemento inerte que cumple dos requisitos primero la estabilidad química no alterando el material de origen y segundo cierta flexibilidad que otorga a la manera constitutiva un margen de movimiento cierro cita en este detalle observa la posición del vástago del hueso original se trata de una costilla suponer que el yeso que llevó a San Carlos también tenía un hueso es cercano a un proceso histórico particular respecto al uso de ciertos materiales valdría la pena plantear un estudio sobre las piezas que llegaron en el 91 y así profundizar en su estudio y su conservación para cerrar un poco hablando del legado de la doctora Vargelini quiero mencionar lo siguiente el camino el camino que trazó Clara Vargelini para muchos de nosotros es digno de reconocer su obra es un referente para hablar de la buena profesión del historiador del arte y lo mejor hay hablar de una muy buena persona su persona ha inspirado los caminos de la investigación que emprendo día a día para buscar cada uno de los yesos de los que integraron la colección dispersa en San Carlos no hay palabras para agradecer todo lo que usted ha hecho por mí y por nosotros sus charlas sus enseñanzas su risa su tiempo su compañía son la luz de mi vereda como investigador y como persona todo el trabajo que se realiza desde San Carlos y todos los planes a futuro para la conservación de ese material tienen la misión de seguir su legado y personalmente hacerla sentir orgullosa en mi trabajo gracias por todo gracias Eder pues muchísimas gracias por su presentación es apasionante irte siguiendo con todos estos materiales espero que se haya entendido iba muy a prisa no, no sí te entendimos muy bien y está apasionante realmente tu trabajo y pues sorprendente como has podido pues ir elaborando ¿no? toda esta pesquita es como de Sherlock Holmes ¿no? sí, sí entonces bueno y esa manera que necesitamos para trabajar ese tipo de colecciones voy a abrir para una pregunta me dio permiso Elsa ¿alguien tiene una pregunta para Eder? vámonos no, ya se quieren ir muy bien muy bien bueno pues sí ya más tardecito acá hay una Angélica perdóname no te vi es que ya está un poco oscuro para allá atrás Eder muchas felicidades efectivamente esto de la materialidad del arte fue algo que siempre interesó a Clara yo recuerdo como en la licenciatura nos llevaba a ver cómo se hacía un grabado ¿no? y quería que tuviéramos como conocimiento justamente de los procesos artísticos y bueno me da como mucha alegría digo como especialista ¿no? en este largo siglo XIX me da muchísimo gusto como el trabajo que estás llevando a cabo este y bueno o sea es ver también cómo la semilla de Clara ¿no? va va como fructificando también o sea de eso de la guía para captar lo bello que fue que sigue siendo también como un texto de consulta obligada cómo cómo has llevado adelante la investigación muchas felicidades y te quería preguntar o sea como que me quedé me quedó la duda o sea si si estas esculturas bueno estos yesos que tienen estos que tienen como estos soportes de de hueso y todo esto que eran los que de alguna manera presentaban los yesos que fueron mandados desde Italia para Carlos III y luego los otros que teníamos nosotros que tienen soporte de madera o sea tienes como alguna hipótesis sobre esto el doctor estoy pensando en los azufres por ejemplo ¿no? que los azufres nos dieron los originales y luego que se enojaron tanto en San Fernando ¿no? porque nos mandaron los originales ¿qué pasaría con con las esculturas? ¿qué hipótesis tendrían? bueno nosotros el doctor Luzón y yo tenemos la hipótesis que como el envío de cajas era urgente la selección que hace Panucci se trajo agarró alguna pieza que tiene ese hueso entonces este yo estoy apostando a eso este y se nota por la correspondencia tan insistente desde México hacia allá y las cartas donde están exigiendo a Panucci ya manda las cajas ¿no? yo creo que pudo haber sido accidental de decir bueno necesito enviar esto se va y dentro de ese lote se enviaron las que se copiaron en Italia eso es a donde yo voy pero poco a poco sí pues hay que apresurarle gracias claro gracias sí por favor sí sí los cajones no tenemos idea ah las 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 figuras pues son las esculturas son estas y todas están en la academia no todas de hecho porque se repartieron pero ninguna llegó pues al Museo Tolsa bueno no sé por qué pero igual a lo mejor tú me puedes responder de hecho la tablita que presenté con los museos y las 122 son las que se han ido rescatando de esa remesa fundacional y unas otras este y con gusto te podría pasar mi tesis de maestría porque hay algún rastreo de esas esculturas que llegan con Tolsa pues es que sí sería interesante porque aunque el Museo Tolsa es un museo de sitio renovado hace algunos años cuando se cumplieron los 200 años de haber terminado la fundación pues a lo mejor nos podrían prestar de pronto unas o sea temporalmente temporalmente bueno quizás el espacio pero un proyecto que estoy dirigiendo en San Carlos es la impresión en 3D de esas viejas esculturas entonces quizás algún día podíamos prestarte una reproducción pues a lo mejor podemos hablar pronto muchas gracias y felicidades muchas gracias vamos muchas gracias gracias